Lo que traje hoy es un tema que es de un videojuego, de una productora china, ¿no es cierto?, que a la vez, luego de lanzado el juego, produjo una banda sonora con músicos japoneses de música tradicional, con composiciones chinas, de un compositor chino, básicamente. Es medio complejo. Entonces, lo que traje es un tema que se llama Duelo en la Niebla, del videojuego Genshin Impact. El videojuego es un RPG de mundo abierto, gratuito, hay que pagar obviamente para tener mejores ropas y esas cosas, que fue lanzado en 2020, de la productora Hoyo Mix, y coproducido un videoclip que sacaron hace poquito tiempo con Sony Music. En el cual aparece como una especie de supergrupo de artistas japoneses.